Música Bueno, bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal Aquí tenemos al Team Alpha, la colonia Alpha Nuestras pequeñitas, las Mesor Barbaro Ahí está Ya lo han saboreado Van las primeras hormigas Dios mío de mi vida, cómo se mueve de rápido Este grillo casi, uff, casi no lo puedo pillar con la cámara de lo rápido que se mueve Ahí van a atacar todas ¡Ay, madre! Se mueve demasiado rápido Espero que no entre en la colonia así Porque si no me la va a destrozar entera Ahí van mis niñas que las tengo, vamos Las tengo super diseñadas ya Son muy buenas cazadoras esta colonia El grillo lo que tiene, al contrario que otros insectos que hemos metido En los hormigueros para echarles de comer Es que muerden con las mandíbulas ¡Ustia! Perdón, pero le acaban de romper una pata Le acaban de tirar una pata al grillo Como decía, el grillo con las mandíbulas ataca a las hormigas Las muerde No sé si recordáis la película de Hans De hormigas de bichos Que los saltamontes y los grillos mordían Mirad, mirad, mirad Le están cogiendo de las patas A ese que es el punto débil e intentan tirarle Y encima me están pisando las hormigas pequeñitas ¡Jobar! No me las pises ¡Uy! Ha cogido una ¡Ostia! Acaba de destrozarme una hormiga Me la acaba de partir a la mitad Vamos a verlo a cámara lenta Ahí es cuando la coge Mirad Me acaba de partir a una hormiga Dios mío de mi vida Primera baja Aunque sigue viva Mirad en la esquina Sigue viva Madre mía de mi vida Pero como sigue viva Mirad Y todavía ataca y todo Ahí está la pobre Pobrecita Pero sigue caminando Es increíble esto Venga, atácale Vengate Mirad como las demás hormigas Intentan tirarle de las patas Lo primero Y una cosa blanca Que no sé que tiene en la pata Parece que es un poco del algodón Pero no estoy seguro Y encima me pisan las hormiguitas Este grillo Este final boss Es de nivel 100 Por lo menos Mirad, mirad como se hace Intenta llevar las hormigas a la boca Y las parte por la mitad Mirad, mirad la hormiga Que está atacando Es increíble Acaba de morder la pata La hormiga sin abdomen Está enganchada la pata Sigue atacando Es increíble Bravo por ella Mirad La tiene en la pata Esto es Vamos Esta es la hormiga Vamos Por excelencia del canal Hasta la muerte Luchando Di que sí Es increíble Es increíble El grillo que se intenta escapar Y la hormiga sin abdomen Que sigue viva Vamos a ver cuánto resiste Ahí, dale, da vuelta Madre mía Y eso que es blandito Llega a tener Un exoesqueleto Así como el de los escarabajos Que le costaría mucho más Pero como vemos Se le enganchan a las patas No, no me entres a la colonia Por favor Mira, mira Como intenta morder a las hormigas Desgraciado Déjame a las niñas en paz Que tienen que comer Y con las patas Las engancha Y las pincha Y las va matando Bueno, en el momento Tenemos una baja Porque aunque Esta hormiga Sobreviva Sobreviva sin el abdomen Mira como se le tira No creo que dure mucho más Vamos a ver si resiste Y la volvemos a ver Y después tiene una o dos Que con las patas Las tiene enganchadas Que me da a mí Que también Morirán Me cuesta muchísimo grabar Porque va súper rápido De momento tiene Las patas menos Y conserva las dos antenas Le han quitado también Una cosita de estas De la cola Intenta revelar Pero las hormigas atacan Madre mía Ahí está intentando Morderme otra Hay un par de soldados Atacando Tengo que decir Que las mayores Las hormigas cabezonas Aunque son más grandes Y atacan más Con las mandíbulas Y demás Suelen ser más tímidas En muchas de las especies De hormigas Las soldados Suelen ser más tímidas Que las hogueras Que a veces Son más agresivas Son mayores números Y por lo tanto Mira, le tiran de las patas Vemos como Con el antifugas Que tienen los cristales Las antenas del grillo Se quedan un poquito pegadas Madre mía Las asociaciones De los grillos Tienen que estar haciendo Pancartas ahora mismo Enfrente de mi casa Como vuelvo a repetir Se les echa La comida Para que Casen De vez en cuando Porque es una fuente De proteínas Buenísimas Los grillos Para estas hormigas Para que la reina Ponga muchos huevos Y la colonia crezca ¿Vale? Ahí siguen Tengo curiosidad Por saber Las cataglifes Como 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 lo matan Al grillo Recordamos que Las hormigas del desierto Aparte de morder Pues Tienen ácido fórmico Que expulsan Por el culete Y hacen que el grillo O el insecto Que le pongamos Se muera antes Las ortigas También Estas plantas Que las tocan Y nos rosan Y nos llenan De picor También es El mismo ácido El mismo tipo 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 de ácido Perdón O uno parecido Pero vamos Que es lo mismo Madre mía Están ahí Atacando Este se revela Venga Venga Quitadle Todas las patas Ya Anda Mira Se ha quedado Sin antena Esa cosa blanca Que tendrán En las patas Y la pata Desaparecido De aquí Ya me diréis En comentarios Si la visteis Porque se la debieron De meter En el hormiguero Ya a comer Me encanta esta colonia La colonia alfa Lleva Pues va a ser un año Con nosotros Y el número Es impresionante Como ha crecido Ya veis Y son unas bravas Las tengo En un nivel Súper alto Además Saben donde atacar Casualmente Si os fijáis Por ejemplo Al gusano O otros tipos De insectos Al escarabajo No le iban Tanto a las patas Que yo recuerde Pero aquí Intentan Como a la araña Intentan Me recuerda a la araña Intentan arrancarle Las patas Ya soldadito Cabezona grande Por ahí Venga Hombre No seas tímida Que bravas Pensé que Tiene una en la boca Parece que Se va cansando Un poquito Más ¿Eh? Suponemos que No se metan Al agujero Porque Es más difícil Para grabarlo Dentro de los tubos Mirad Mirad La hormiga Sin abdomen Sigue atacando Es increíble Pero por favor Pero esta hormiga ¿Qué es? Porque no es que Yo me quedo Me quedo flipándolo Porque no es que Se ha oscuricido un poco No es que Como algunos animales Que le cortan la cola A las lagartijas Y esto Y siguen por la sangre caliente No, no Es que piensa Va a atacar Esta hormiguita Que está encima Es más carita Parece que lleva poco En la palonia Mirad Ahí están todas Contentitas Porque esto Le tienen para 2-3 semanas Para las mesos Las hormigas del desierto Y sobre todo Las afenogaster Vamos Le tengo que estar echando Dos por semana Porque comen muchísimo De estos Son En las mesos Comen más granos Son granívoras Si que se les ponen insectos De vez en cuando Es buenísimo Para ellas Pero las otras Que os digo Es que Solo comen esto Y Le tengo que estar echando Cada 2 semanas Sobre todo Las afenogaster Porque alimentan A las larvas Las ponen encima De los insectos Como ya vimos Y necesitan Mucha proteína Mira Intenta morderme Las hormigas Grillo Me gustan Los colores Que tiene el grillo A ver si Que lleva Tatuajes Ahí Dale la vuelta Y a morder Vamos a ver Como están las otras Mirad a estas A esa que contenta Con su algodón De azúcar Tan feliz Mira Yo no quiero brillo Yo estoy con mi algodón De azúcar Muy feliz La paz y la tranquilidad En el otro lado Del hormiguero Mira eso ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Están peleando! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! Mmm Algodón de azúcar Mira esta Hola Grillo Te traigo un poco De algodón Ahí parece Que lo están sometiendo Ya al amigo Parece que está Más cansadito ¿Verdad? A las mandíbulas De alante De la boca Esta es la hormiga Sin abdomen La que está En la boca ¿Verdad? Ahí está La colonia Ajena A lo que pasa Afuera Luego las enseño Y sí señor Parece que la que está Atacándole La boca De grillo Es la que no Tiene abdomen Que Ella dirá Ya de por sí Ya que no me vas A morder otra vez El abdomen Pues ya te ataco En la boca Es increíble Es increíble Y mirad La barriguita está aquí En la parte de arriba En el basurero Ya Ahí hay una pata De hormiga Me está desmembrando A las chiquillas Me han traído El algodón de azúcar Para acá Mira grillo Algodón Pero suéltame A la hormiga De la boca Déjamela en paz ¿Qué querrán hacer Con el algodón? ¿Qué se lo llevan A la boca? ¿Se lo querrán Poner en la boca El grillo? Mirad Mirad ¿Me traen algodón? ¿Para qué? Solo ellas Lo sabrán Esta psicología Hormiguil Es lo bueno De observarlas Muchos de vosotros Me preguntáis Muchísimas cosas Oye Es que las hormigas Están sacando La semilla afuera Oye Es que Mi hormiga Hace una cosa extraña Lo bueno De todo esto Es observarlas Porque todas las hormigas A pesar de ser La misma especie Pues son Son distintas Cada una hace sus cosas Y se acostumbran A determinadas cosas Se acostumbran A la luz Se acostumbran A el hormiguero En el que están Y lo bueno Es ir observándolas Y uno ya luego Las conoce Sabe lo que le gusta Sabe qué comida Le gusta más La que le gusta menos Eso es lo que tenéis que hacer Observar el día a día Mirad Mirad Ahí Ahí Parece que le van a dar la vuelta Yo creo que el grillo Está medio vencido Ya Intenta revelarse Todavía le queda algo de vida Venga Venga Pequeñas Que hoy cenáis En caliente Ya no se mueve tanto Como al principio ¿Dónde estará la hormiguita Sin abdomen? Ahí en la esquina Tenemos una baja también ¿La veis? En la esquina Parece que la dejaba Aplastada En la esquina Madre mía Pobrecita Está en el algodón ¿Pero por qué traes el algodón? Yo creo que la hormiga sin abdomen Sigue en la boca A ver Está de aquí arriba Es otra pequeñita ¡Hala! Aquí arriba Otra baja Otra que me ha quitado Uy Mirad Aquí arriba Es otra sin abdomen Pero cuántas me lleva ya Dos o tres Es increíble Porque con la boca Las partes A la mitad Grillo No hagáis esto Cuando vuestras colonias Son jóvenes ¿Vale? Esta colonia Tiene un año Ya Ya hay muchísimas No os arriesguéis A estar poniéndole El alimento vivo Hasta que las hormigas Ya no sean grandes Y sobre todo Si lo tienen criado en casa Si lo cogeis de la calle Recordad congelarlo Para que No les pegue Virus Bacterias Etcétera Pero eso sí Cuando ya tengáis Ya un par de meses Y sobre todo Cuando la reina Haya puesto huevos Y hayan crecido Bastantes hormigas Es cuando Le podéis empezar A dar el alimento vivo No lo hagáis antes Porque lo veis Como en este caso Corréis el riesgo De que De que destruya La colonia Vamos a quitarlo Y os voy a enseñar A las niñas Ahí está la reina Está tapadita No se ve mucho Huevos 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 Larvas Pupas Semillitas Uy Aquí se están comiendo Ya la pata Para mí el muslito El rico muslito De grillo Qué rico Qué rico La reina siempre Destinada A la cría A las hormiguitas Y el grillo Que ya parece Que no da mucha guerra Ay mirad Mi hormiga preferida La gran cabezona Del canal Esta es mi hormiga Favorita De todas De todas De todas Las que tengo Porque es enorme Su cabeza Es casi más grande Que la reina Una rica patita De grillo No saben Ricos Los grillos Que ya los probé Tenéis el vídeo En el canal Comiéndome grillos Con sabor Que eran barbacoas Son los colores Que tiene Ya no se resiste Pero me tiene una En la boca Deja de matarme Las hormigas Tiene algodón Parece que le llevan El algodón Como a las patas Lo veis No se que intentarán Hacer con el algodón Pero algo seguro Porque se lo llevan Hacia el grillo Esto no lo había visto Antes ¿Lo veis? ¿Qué querrán El algodón? Uy, uy, uy Esta peligra Como tienen toda la goma eva Mordisqueada Les encanta morderla No pasa nada Algunos me preguntáis Que oye Que me muerde la goma eva No pasa nada Le gusta morderla Luego la dejan En el basurero Lo hacen con todo Ya lo veréis Si le echáis tierra Pues con la tierra Si le echáis madera Lo hacen con la madera Y porque estas hormigas Trabajadoras Necesitan trabajar en algo Ahora No se come la goma eva No es tóxica para ellos Porque no se la comen Esto fue yo probando un día Que estaba por Las librerías El supermercado Y digo Vamos a ver Que podemos poner En los hormigueros Y que no les afecte mucho Y casualmente Pues probé con la goma eva Después de probar con arena Y demás Y ha sido lo mejor Ya habéis visto Como todos los canales Que ahora hacen De hormigas Pues utilizan la goma eva Y así Yo sé que vienen De este canal Porque es una cosa Que se me ocurrió a mi Pero vamos Que podéis decorarlo Como queráis Y como veáis Que es mejor Para vuestras hormigas Yo le pongo esto Porque es limpio Y así Os puedo enseñar Si yo tuviera todo esto Decorado con plantas No os podría enseñaros Como Como viven Y como atacan tanto Mirad Ahí hay una pupita Aquí también Y la reina Maravillosa mi colonia Que orgulloso estoy De ella Y me crece Mi algodón Mi algodón A rico algodón De azúcar Muy orgulloso De mi colonia Que me crece Sana y fuerte Ahí está el grillito Bueno Como ya está Prácticamente Así como Un poquito Acabado O cansado Os voy a dejar Aunque sea Un minutito En timelapse Timelapse Y así lo veis Desde más Más rápido Y de más afuera En timelapse No le puedo poner el zoom Así que lo vemos De una perspectiva Desde arriba ¿Vale? Pues venga Con el timelapse Más rápido Más rápido Gracias por ver el video. 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 Es increíble, es increíble. Realmente las semillas nunca las tocan. Las tienen ahí y las cogen cuando van necesitando. Pero aquí vamos que las están sacando todas ya. Hacer barrera para que no entre y no pase a donde está la reina. Mirad, mirad aquí. Empieza a poner las semillitas. Mirad la reina, qué guapa. ¡Cadnis! Debería quitarme... La han visto tareando y poniendo la... La música original de los Juegos del Hambre. Mirad. ¡Mirad los ojitos de las nuevas hormigas! Estas son las pupas ya. Luego se vuelven amarillas. Mirad cómo está de aquí de la derecha. Está amarillita, amarillita y nace la hormiga. Tenéis el video en el canal también de cómo nace la hormiga para que lo veáis naciendo. Por si no lo habéis visto. Mirad aquí hay patas también de escarabajo. Ya se las están repartiendo. De escarabajo, de grillo, perdón. Mirad, ¿y ahora qué están haciendo con el algodón en la puerta? Mil niñas. Ahí siguen entrando luego. Entrando para adentro. Que muchos... Si es que dices entrando para adentro, subiendo para arriba. Hijo, hablo así. ¿Qué queréis? Yo hablo así. Vamos a adelantar un poquitín. Y ahí lo tenemos ya. El grillo ya. Que vamos. Es un pollito asado. Un menú especial. Happy grillo mío. Y nuestras pequeñas han conseguido el reto. Han muerto un par de ellas. Pobrecitas. Bueno, todavía siguen vivas, ¿eh? Morirán. A ver hasta cuánto duran. Sin el abdomen. Y ahora... Ahí está la soldadora. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí que viene. A repartirse el botín. Pues nada, chicos. Hasta aquí ha sido el versus de hoy. Espero que os haya gustado. Ya os dejo esta semana con más vídeos. Un besazo grande. Y hasta el próximo vídeo, chicos.